...de cuatro años, que con su ternura se atreven a representar una obra que nos cuenta las perprecias de la noticia presumida y su despecho presentiente. Es una versión adaptada del cuento que Charles Perrault escribió en el siglo XVII. Estamos hablando de Los Nobles de la Noticia Presumida. ¡Vamos allá! Todos sabemos lo coqueta que es la ratita presumida, siempre con preciosos vestidos y grandes lazos. Noticia, Noticia... ¡Va a ti tampoco le he subido! ¡Vos no, los hemos atretado! ¡Ay, qué feliz soy! ¡La más afortunada de las ratitas! ¡Ay, qué feliz! 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 Gracias.